Si querés odiarme, vos estás perdido No sé por qué mierda te metes conmigo Voy a hacer que termines escondido Porque el joder me pasa a terminar jodido Cody rap tira la clase, la rima, la fina, la tira De un modo muy bueno cuando la combina con una palabra que va muy jodida Yo soy conmigo, niña Santiago, sabe muy bien que no paro lo que hago Sigo más de falta, elevado, matando a cualquiera Que venga a querer pararme en cualquier estado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hacen lo que piensan, no dicen lo que hacen Un pensamiento está fuera de su alcance No impedirán que avance la crimen, hace que tu bitch dance Esto es así como un éxtasis, te dejan trance No tienen chance de escaparse, van a preguntarse por qué Jodimos con esto, tipo que mi equipo se expande Pregúntale a los pibes que están detrás de la cordillera de los Andes Mis frases superan del océano, Atlántico, Pacífico, eso era de esperarse Titiritean, yo sigo sin titilar y creando ideas Cada mis rimas no crean, más de mil técnicas nuevas Enseñarles esto no sé si deba, es que su capacidad mental no se eleva Ellos están escuchando Ricky Martin Y yo pintando como Martin Quinquera Quien quiera, asesino a sus sentinelas Prendo cien velas, oloreo, calaveras, fuego de primera Acá se escribe la mierda real Diga lo que quieran, mundial es mi bandera Esas putas están ahí, haciéndose los fieras Green Team deja diez pies bajo tierra a cualquiera Con obra maestra, el rap es cosa nuestra, nena Asesino MC, se letra con un plan y mi clan Siente como suena Asesino MC, se letra con un plan y mi clan Putan en mi escuela Prendo cien por cien Siente como suena Gracias por ver el video.